La seguridad de nuestros niños y niñas es lo más importante y por ello vamos a destinar un gran presupuesto y una buena cantidad de recursos materiales y humanos para hacer que la vuelta a las aulas en este año tan difícil sea lo más segura posible. Se trata sin lugar a dudas de uno de los planes municipales más ambiciosos no sólo de Madrid sino de toda España. Vamos a entregar 45.000 mascarillas entre todos los y las escolares de nuestra ciudad desde los tres años hasta la universidad. Se trata de mascarillas reutilizables de hasta 40 lavados y 100% biodegradables que van a suponer un alivio para muchas familias. Pero además hacemos un esfuerzo especial en la limpieza de los centros y multiplicamos la presencia de personal de limpieza durante toda la mañana en todos los centros educativos así como con la desinfección de los accesos y los patios. Todo ello con presupuesto municipal. También pondremos a 50 personas encargadas de la vigilancia y el control de los colegios públicos y concertados especialmente en las entradas y las salidas. Estamos haciendo test a todo el personal municipal en los centros hasta 340 personas y ponemos en marcha un servicio de atención psicológica para todos los padres y madres a los que el inicio del curso os genera ansiedad y preocupación. Tampoco nos olvidamos de la conciliación y por ello duplicamos el presupuesto para los programas amanecer y atardecer que permiten que vuestros hijos e hijas permanezcan más tiempo en los centros. En definitiva un paquete de medidas muy ambicioso que busca la máxima seguridad de nuestros niños y nuestras niñas en la vuelta al colegio.